¿Estás viendo Los Pérez? Hoy presentamos La Verdadera Amistad. Sabes, Lenny. Me acabo de dar cuenta que tengo muchos amigos, seguro más que pocos. Qué va. Lo dudo mucho. Mis amigos son demasiados. ¿Como cuántos amigos tenés? Como, a ver, como 18,966. No, 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 no. Como, como, como 18,967, amigos. ¡Guau! Ah, no, yo solo tengo como seis nada más. Te gané, te gané, te gané. Ay, sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos de todos esos amigos te dan buenos consejos? Sí, sí. ¿Cuántos te apoyan en los buenos y en los malos? ¿Cuántos te escuchan cada vez que necesitas fuerzas para continuar? Bueno, creo que, creo que solo tengo, solo tengo una amistad así. Mira, Lenny, no significa que uno no pueda tener muchos amigos, pero un amigo de verdad es alguien muy especial y por eso hay que cuidarlo. Tienes razón. Sí, además un amigo también es una gran responsabilidad. ¿Eh? Uno tiene que estar siempre que a uno lo necesiten. Sí, tienes razón. Entonces no tengo tantos y solo estoy dispuesto a ayudar a una buena amiga. Ah, me imagino que por esa buena amiga harías todo lo que fuera a tu alcance. Pues sí, creo que sí. Ay, Lenny. ¿Eh? ¿Y se puede saber quién es esa tu amiga? Sos vos, Sila. Ay. Vos sos mi super recontra mejor amiga del mundo mundial. Ay, Lenny. Yo también te quiero mucho. Sos mi hermano y mi mejor amigo. Hemos presentado Los Pérez. No te pierdas muy pronto un nuevo capítulo por este canal. Disfruta, aprende y sueña con Los Pérez. Disfruta, aprende y sueña con Los Pérez.